El Centro Político Social y el Centro Político Social El Centro Político Social y el Centro Político Social Real y Brillante Andino 1 de febrero de 2002 En la comuna de Mufring, provincia de Guarillacó El Centro Social está llevado activamente Conferen a fraternidad en común Gran Poder en la Más Bolivia Banchas Paras, en la Riga Chile Impera del 6 de agosto Fiesta Panea Boliviano Fiesta de la Vendimia en el Valle del Corte a robar la cita con la fuerza del sol Rebónica Conseguida con un gran aplauso al Junto de Juvenil Social y Cultural Reales Grandes Artinas Reales Grandes Artinas Reales Grandes Artinas Reales Grandes Artinas ¡Gracias! 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 Y el aplauso de Aringa en la presencia de camarales reales brillantes andinos. ¡Gracias! 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 Ahí está, el aplauso espontáneo de la ciudadanía de Aringa Chivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!